El verano se presentaba de lo más idílico para María Jesús Ruiz, ahora que ha vuelto a encontrar el amor junto a su novio Curro, el hombre casado que la engañó y que ella parece haber perdonado. Sin embargo, un nuevo mazazo judicial que le llega de parte de Gil Silgado, su ex y padre de su hija Alba, podría amargarle el resto de sus vacaciones. La guerra empezó cuando el empresario acusó a la modelo de apropiarse de los ahorros de la pequeña que tienen en común, y a juzgar por la sentencia que Gil Silgado ha publicado en sus redes sociales, parece que un tribunal le ha dado la razón. Alba, mi vida, después de dos años, la justicia te da la razón. Tu madre no puede quedarse con tus ahorros, igual que no nos deja vernos, pero también la justicia actuará. Ya tiene usted ahí el embargo, para que mi hija cobre lo que usted se apropió de ella. Verano con embargo. Así las cosas, el juez ha ordenado a María Jesús abonar la friolera cantidad de 8.000 euros en la cuenta de la menor, y se trata de una sentencia firme que no admite recurso. ¿Podrá permitirse la modelo este gasto extra con el que no contaba al comienzo de sus vacaciones? Mientras, las autoridades siguen buscando a Gil Silgado para proceder a su detención. Pero incluso durante su huida de la justicia, se mantiene en su particular guerra contra la mujer que un día ocupó su corazón. ¿Lograrán llegar a un acuerdo por el bien de la pequeña Alba?